Para nuestra demanda ecuatoriana En los Estados Unidos En España Y en diferentes partes del mundo Venga esa alegría, se da un canto, venga Lo más divertido Sabañamos, sabañamos Eso señora, baile, baile Mueva más dura la guagua, baile, baile Que sienten la alegría, la guagua a cenar No sienten nada Eso sí, duro, duro Como noche, como noche Como noche no me odiesa, digo hombre ¡Anda la vuelta! ¡Qué bonito! ¡Anda la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, bendito! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos y vamos! ¡Venga esa alegría! ¡Venga! 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 ¡Que no vuelvas a enamorarse! ¡Abrazo! ¡Ana enseñarte lo diferente! ¡Este es mi papreno de $100! ¡Lo puedo decir que no la ve! Coquitito, de la mano, me baila bien bonito Coquitito, de la mano, me baila bien bonito Caballamos Y esto dice así Baila pueblo, baila Goza pueblo, goza Baila pueblo, baila Si es que te encuentras amargado en la casa Venga las diez maridas Bonito, bonito Viva la madrina Viva que nos acompaña Viva, 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 viva Y el señor Padrino También Es, es, es Vamos a ir, vamos Vamos a ir, vamos Segundito, clyst começo Segundito, camas Ej, aj, 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 aj ¡e, ay! Запateamos dos segundos, zapateamos A ver, un minute clyst ¡Como se baila con la gente de Chubi Mona! ¡Como se baila con los manos de María! ¡Eso! ¡Así se baila así! ¡Así se corta así! ¡Y como se baila con los palinos! ¡Como se baila con los amigos y huelos! ¡Eso! 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 ¡Vamos a ir! ¡Oye papita! ¡Es Dios se canta! ¡Dime si quieres o no! ¡Tapa de amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡最後 la planta! ¡Eso! 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 ¡Anda la vuelta! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Venga esta alegría, venga! ¡Yo quiero ver lo más alegre! ¡Los manitos de arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Que suene esa palma! ¡Camita que no hace la mano! ¡Vamos a bailar, ahorita, esas palmas, arriba! ¡Palma, arriba, palma! ¡Palma, arriba, palma! ¡Palma, arriba, palma! ¡Palma, arriba, palma! Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos y vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos, eso. Música de la Nuestra, Pasa Loma presente, familia Chauta, vamos, eso. Vamos a darle este viva bien fuerte ¡Viva los padrinos! 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 Y esto dice... Baila, baila, baila... Dime, dime qué te pasa corazón... Mal que paso, mal que paso... Y cómo se baila en Quilán de Alto... Lo más alegre es de inspirarte hasta la mano arriba... Mi pana lechero Bosco... Con razón que se ha encontrado tanta leche... Cha, 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 cha... Dime, dime qué te pasa corazón... Dime, dime qué te pasa corazón... Muy contento con el corazón... Para la banda juvenil... ¡Rodrigo! ¡El duro del bombo! Cuidado con el amor... De cuál, de cuál, de cuál... ¿Qué instrumento toca? El pingullo... ¡Sí! Cha, 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 cha... Yo te dije no lo crees corazón... Yo te dije no lo crees corazón... Yo te dije no le represas corazón... Abre, Core, cha... Bisque nada más que os pide corazón... que te llora de corazón... Si te llora en corazón... Pero noRO me hiciste... ¡Lεroyo no me hiciste...! ... un corazón catalán... Y yo ahora... Debe vivir su corazón, llorar el cuello de la vida en su corazón. Debe vivir su corazón, llorar el cuello de la vida en su corazón, llorar el cuello de la vida en su corazón. Debe vivir su corazón, llorar el cuello de la vida en su corazón. ¡Eso carajo, ay te la mano! ¡Vamos a dar jamás carajo! ¡Muy bien! ¡A este mi gente del fondo que ama! ¡Al sangre está pinche en el! ¡Mierda Maurizaca, vamos ahí! ¡Chac! 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 ¡Y esto dice! ¡Baina Maurizaca, baila! ¡Pincha Maurizaca, pincha! ¡Pincha Maurizaca, pincha! ¡Aquí viene! ¡El Chacra para casa! ¡¿Dónde están los Chacras? ¡A la gente del trabajo y tu corazón! ¡¿Dónde están los sobrinos? ¡En las haciendas! ¡¿Dónde están los Chacras que les guste el caso? ¡Eres! Vaya! ¡Oy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡¿Y esto! ¡Hasta bailar! ¡A marcharilje que va a bailar! ¡A marcharilje que va a matar! ¡Rápido ahí que va a matar! ¡Rápido ahí que va a matar! ¡Rápido ahí que ve a Brasil! ¡Vención al machero! ¡Eh, eh, 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 eh! Antes que yo no tenía, antes que yo no tenía ese lado, se mantenía ese lado, se mantenía. ¡Vención al barriera, vamos ahí, con el niño! ¡Bailando! ¡Opa! ¡Anda a la vuelta! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Te voy dejando solita! ¡Ivan Rico en producción! ¡No somos internacionales, ¿sabes? ¡Sinclamente intercomunales! ¡Sabe, ven, amada! ¡Sabe, ven, amada! ¡Sí! ¡Vamos, pueblos, vamos! ¡Solo porque te querías! ¡Solo porque te querías! ¡Y no te correspondías! ¡Y no te correspondías! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dando esta vuelta! ¡Una presente! ¡Qué importa que no me quieras encontrar! ¡No me quieras siete! ¡Contravenar siete! ¡Contravenar! ¡Este padrino, este padrino! ¡Que nunca se les cuida! ¡Es un pechito bueno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya me destino! ¡Ya me destino! ¡Que darás! ¡Venga el olvido! ¡Que darás! ¡Venga el olvido! ¡Y ahora sí! ¡Vamos, Daí! ¡Vamos, Daí! ¡Vamos, Daí! ¡Vamos, Daí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y yo loco, que te quería, que te quería, si no me correspondía, si no me correspondía La más divertida se lo hace Palma arriba, palma, palma arriba, palma, palma arriba, palma Palma arriba, palma, que suene esa palma, suene, que suene esa palma, suene, que suene esa palma, suene ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Ay, qué brinda! ¡El chico se descuida! ¡Ya nos podemos ir! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Ya nos podemos ir! ¡Allá, fríjate! ¡Vamos con cariño, vamos! ¡Ya, parteamos! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Y ahora sí, ya me despido y ahora sí! ¡Ya me despido! ¡Quedarás en el olvido! ¡Quedarás en el olvido y ahora sí! ¿Y ahora sí? ¿Para qué no estoy en las pistas ni nada? ¿Para qué asisto? ¿No quiero pagar las pistas? ¡Ya te economizo! ¡Ya nos vamos con el pastel! ¡Ahí va! ¡Apantada, bajada, bajada, cerro! ¡Aventada, Amorosa, adelante! ¡Quiere decirlo, siente que caigo! ¡Más cuidándote! ¡Banda, juvenil! ¡Corre todo, señor! ¡Corre todo! ¡Corre todo, señor! ¡Corre todo, señor! ¡Corre todo! ¡Corre todo, señor! ¡Corre todo! La manana bajando del cielo, con el toro brazo adelante Y el beso en la siente y el beso va a cuidar con mi parte delante Con el toro, con el toro, con el toro Con el toro, con el toro Ahí está mi amarito Sabroso Con el toro brazo Y este doy de casa, este doy de casa ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! ¡Eso, carajo! ¡Ole! ¡Ole, banquita! ¡Ole! ¡Ole, mi hijita! ¡Ole! ¡Dos pisos en mi corazón! ¡Ole! ¡El sunteg feels in the corner! ¡Ole! ¡Ole, toro! ¡Ole, wrong! ¡Sí! ¡Qué con el toro! ¡Ole! ¡El padrino! ¡Ole! ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! ¡Sí, señor! ¡Ole, toro! ¡Los cuadrinos de honor! ¡Ole! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene un brazo de chorro que rima, esperando esta gran dirección. ¡Vamos! 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 La última fecha nos imagina el pastel!! ¡No se había ενotado! ¡ evet! Ya se lo tienes pastel... ¡Eivan Reynor Fuccione!! ¡ ¡sí! ¡Listo pero es cierto! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Caballero, que más salta, señores premios! ¡Salta, salta, salta! ¡Revienta, salón, que revienta! ¡Suele, suele, suele! ¡Revienta! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, garamba, salta! ¡Y salta, garamba, salta! ¡Reventemos esas bombinas por favor que suene la alegría! ¡Viva la niña bautizada! ¡Viva los padrinos! ¡Viva esta gente bonita! ¡Queremos ver todas las bombas reventadas! ¡Toma! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Rodrigo! ¡Esto, carajo! ¡Ahora las cintas en el cuello! ¡Las decorativas al cuello, por favor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Moviendo el pocito, moviendo el pocito! ¡Moviendo la froncita y la froncita! ¡Esto, muy bien! ¡Bringando, brincando, eso! ¡Bringando, brincando, eso! ¡Bringando, brincando, eso! ¡Bringando, brincando, eso! ¡Cuidado, que jueguen en la lámpara! ¡Viva la mamacita de la niña bautizada! ¡Bringando, brinando, brinando! ¡La señora Rosa arriba, la mamacita de la niña bautizada! ¡Arriba, 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 la mamacita de la niña bautizada! Brinca, brinca por aquí, brinca, brinca por el sol Se ve así, se ve así, no se chula Salta, salta por aquí, salta, salta por el sol Salta, salta, segundo, calma Salta, 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 salta Salta, 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 sal